¡Vamos, Luan! ¡Puedes hacerlo! ¿No lo ves? ¡Es la dignidad, Luan! ¡Un círculo! ¡Una patata! ¡Es dignidad, Luan! ¡Dignidad! Lo peor que tú eras, guay, pincionario. Te sale dignidad y es guay, esto es lo cierto. Me paso las noches en vela. ¡Dibujo tu coño! ¡El objetivo principal es matarlos a todos! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Yo, ¿dónde estás tú, niña? ¡Fuck you! ¡Songoku! ¡Vamos a matar a Son Goku! ¡Es el helicóptero, bro! ¡Fuck you! ¡Yo, no hay armas aquí, no hay una puta caja, tío! ¡Es la verdad! ¡Sí, la verdad! ¡Un equipo enemigo está rastreando vuestra posición! ¡Sí, la verdad! ¿Vamos a él o qué? ¡Uy! ¡Tío, que no hay caja aquí! ¡Quiero que yo... ¡Escudo, escudo! ¡El del helicóptero! ¡Cuidado, cuidado! ¡Otrao, de atrás! ¡Alto de la campos! ¡Ha batido! ¡Hasta luego! ¡Vamos a las armas! ¡De la corona nos han disparado! ¡Sí, el que me caza a mí! ¡Te la llevaste, Julián! ¡Quiro que le he disparado una bala! ¡Osea, la primera bala que le he disparado a mí! El helicóptero le da. Ya, compra placa. Tira a la pared de atrás, tira a la pared de atrás. Acá. Entrega de armamento, viene de camino. Curra, por favor. Si huele a la patata de superfície. ¿Te mata? Tía. ¿Por qué tengo la puta... El puto triángulo en este tipo? Si. Eh, viene. No, está pegando. Ah, si, si viene. Si, placa. Detrás de la piedra. Traza 3. ¡Adiós! Muerto. Vamos. Vale, por la maldita. ¿Dónde es? Detrás del avión. Detrás del avión es. Por la izquierda. Izquierda? Pero tiene falta uno. ¿Qué están pegando antes ahí ellos? Eh, yo creo. Se lo han matado. Porque es contra tu término. UAV enemigo encima. ¿Dónde hay tiempo? ¿Dónde hay tiempo? ¿Dónde hay tiempo ahí? No hay nadie. Vendedor marcado. Mira, aquí ha muerto uno. Y hay dinero y todo. Toma. Coged esto. Ah, yo tengo otro. Lo tiro. Me cubrí. Vale. Está bien. Está acercando. ¡Y yo! ¡Uuuuh! ¡Eh! ¡Coche, coche por atrás! ¡Uno, uno, uno, uno! ¡No queda! ¡Me hizo la dobleí que no veía, Kilo! ¡Era uno, empate! Vamos robar el mercilessi, bueno. No te disculpas, de rato. Estaba full camuflado. Manejando el drone. Vamos robarle. ¡Muy bien! Me voy a pegar una paliza. ¡Muy bien! ¡El AK! ¡Pero escala aquello que no cubre, aquello! ¡No cubre! El tío venía atrás mía y... y ha disparado. Me he ido. Me he ido para antes de decir cosas. Sí, sí. Ha bajado y venía de camino. Sí, ha escuchado. Ok, y he tirado una piña en mis. Ah, no podía hacer. Y más dinero. Nada. Voy de camino a la tienda porque... me doy al final. Compañero, ¿tienes permiso para redentarlo? ¡Ahhh! ¡Ande va tú! ¡Ande y va tú! ¡Potón! ¿Qué podemos rir, Abish? ¿Has inconfiado en tus compañeros? Yo estoy... estoy confiante de que... vamos a ganar del líquido. ¿Qué? ¿Andaluz? ¿Histiano? 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 ¿Tú qué eres, Andaluz? ¿Histiano? 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 A mí me gusta buscar pesca frita en pan. Yo, para mi fuera, pesca frita toda. Caja. Caja en... Sí. ¿Vamos o no vamos? Vamos. Vale, le han tirado una ataque. Vamos aquí. Chris, me han dicho que te ha sacado una woja de BPG. Buena. Buena, gente, chiquillo. Están dando de opción. Estaban haciendo banderas, cerca. Aca, aca. Que pacharan. Que pacharan. Que pacharan no, que pacharan. Puede ser una gran noche. Te comprobó V, no? Yo voy. Yo me llevo otro. Me llevo otro ataque. Que pacharan. Joder, los caracoles. Los veo. Yo no. Ah, tiro para abajo. Tiro UAV. Venga. UAV aliado encima. Vamos a campear. Oh, están pegando. Jaja. Jaja, no. Capachao. Voy a utilizar silencio mortal. Y vas a morir. Tiro al ataque. Hijo de puta. Arriba, arriba. Arriba, matalo, 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 matalo. El enemigo. Ha estado un tiro, tío. No. No, no. 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 Venga. 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 Aquí yo he tirado todo. Le pego un frescazo a uno. Está aquí a la derecha ahora. Capachao. Capachao, especialista. Vámonos. ¿Cómo? Cuidado al tren. Cuidado al tren. No hay nada. Ok. No hay nada. No hay nada. Y no hay ningún acercado. Voy a entrar a un seguro. Y nada más tiene este especialista. Qué raro. Cala ahora. Bien. Tira, tira. Tira. Me paso las noches en venta, en venta, en venta, dibujo tu alma de billeta. Hay una caja por ahí sin abrir. Esta es una alta, para que la quiera. Y golpeará, la tira era de esa. Aquella noche loca que vivimos en Portugal. Dejar de cantar. No. No dejaré de cantar. Se lo tiran pa olvidar. ¿Donde vamos, señores? Esperad un puyozona, vamos metiendo un poquito pausa. Quedan 100 personas, yo aguantaría un puyozona. 100 personas todavía chiquillos, cosa. 92. 91. 92. 92. 89. Pacio, así lo llevo ahí bajando. 67. 67. 67 eso, cuesta. O sea, lo que salen ahí, ¿cuentan los vercula o no? No. Eh... No, no. Mira. Pues tú decías, cuando haces lo de fuga de la cárcel esa. Tú el número. Es verdad. Bien visto. Estuvimos ahí arriba y campeamos un poquillo. Fuga de la cárcel. Yeah, fuga de la cárcel. Como lo veis, ¿vale? Venga. Vámonos. Estuvimos, campeamos un ratito, esperamos que sí rezona. Aquí hay munición de calibre medio. UAV aliado encima. Comenzamos el barrido de radar. Derecha. Tuve la derecha, sí. Eh? Mira, papá, papá, amenazate. Mira. Más alto, papá. Más alto, papá. Creo que me estáis viendo, pis. Nada, me voy para arriba. Oye, ¿qué es? ¿Quién estáis? Tío, había una planta ahí que no ve. Soy tu policía. Eh! ¡Enemigo! No me veía ya, tío. Yo... A todo ver... Pero, puta. Eh? ¿Sí? Miralo a ustedes. Yo, primero. ¿Qué puta querés? Tú, chiquillo. ¡Pueblo! ¡Enemigo encima! Bueno, y prenderá novia gente. Zona marcada, le doy. No lo ve. ¿Veis a alguien? ¿Veis a alguien? ¿Qué? ¿Eh? 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 Sí, cinco minutos. Vamos a subir, ¿no? From what? Eh... Aeropuerto, arriba. ¿Aeropuerto? No. ¿Qué? Creo que es un bar, ¿eh? Un bar es más worth, porque... ¿Tío? Eh... Vamos pa... Pa' Zuberlake. Cuidarte que cierro, ¿eh? ¿A dónde estás disparando? ¿Esta es la orejita o qué? Hay un helicóptero allí. Que no puedo ni marcar, en hospital, ¿eh? Por allí. Ahora está parado. Ahora está parado. Está parado, piso. ¡Aberto! ¡Gente por detrás! ¡Hamos revivido! ¡Eeeh! 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 ¡Que no se metan abajo! ¿Ya le molí? ¿De dónde? ¿Ah? No he visto. ¿Dónde? Ahí. ¡Eh! ¡No se metan aquí! ¡Cuidado! ¡Está apuntando! ¡Nooo! ¡Un muro de atrás! ¡Sin placa! ¡Eh! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Va a entrar aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Va a entrar aquí, eh! Esta es la otra caza, ¿no? Y en... En este amarillo va a entrar. ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Pero que ha sido de más lejos, eh! ¡Hey! ¡Eeeh! ¿Dónde está Arti? ¿Cómo va a disparar a mí? ¡Eeeh! ¡Aquí! 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 Hay gente también. ¡Cuidado que después destruye uno! ¡Cierra la puerta! ¡Han registrado esta zona! ¡Podrían estar cerca! ¡Mudimiento! ¡Está ahí! ¡Lleva un fantasma! ¡No estoy en bando! ¡Dime! 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 ¡Estáis perdiendo terreno! ¡Es arriba! ¡Arriba! ¡H denk! ¡Corre! 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 Aturdido, aturdido. Mano aturdido. Le he dado placa. Le he roto sale con el que esta aquí con mi igual. He dado uno, que ha dado uno, si hay escudo, si hay escudo esta. ¿Está aquí con los otros? No, no, está puro abajo. Bueno. ¡Osaku! Tira la placa a placa. ¿Dónde vas a venir? Lo tiro aquí. Llévate hasta abajo. ¿Cómo no lo hemos enterado, guío? ¿Yo qué? Agasado. Yo vi a uno, que menos me ha getaviseis, que los vi salir. Estaba disparando a la caza, no sé qué. Tirao, tío. Tirao pa super, pa emena. Allí era. Voy. He reanimado. Antes de ir más gemelas. Y en aeropuerto también. En aeropuerto. Bueno, y eso lo vamos a super sorprender. Vámonos. UAV aliado encima. Comenzamos el barrido de radar. Madre mía lo que hay en gemelas, tío. Yo esperaría más que cerrarse, eh. Porque ahora mismo no. No, no, gemelas. Gemelas está más abajo. Ahí el maíz está allí. Vamos a ir para allá. Pues el maíz ha tirado allá. No, no, eh. Aquí tienes una coppar. Me ubicó usted. Cantio, Cantio. Un anti-malopuerto. Lo he visto. Caio por aquí. Seguiremos solos. Enemigo descendiendo sobre la zona. U.A.V. aliado encima. Comenzamos el barrido de radar. Está abajo, eh. Otro, otro, otro. Por abajo también entra. Ya. Este lo mato yo. Está dejado, eh. Burro, tienes tú, eh. Bueno. Un cielo me imagino que lleváis, ¿no? Sí. Aquí eran gales, gente. ¿Le sirve esto? Eh... Buah, deberíamos cruzar ya para factory por lo menos. Vigámonos. ¿Tenéis otro WoW? Eh... Píllate... Píllate el auto... Yo tengo un nuevo WoW. Y... Y yo yo. Dame, Inef. Yo voy a pillar... Un ataque aérea. Lo he dejado... Aquí va. El primero me maté. Ah, la tienda ha puesto un murito aquí. Espera ahora, pues. Toma. ¿Lleva nada si ocurre? Sí, llevo, llevo. Tirarse un nuevo WoW porque ya no hay más tienda para revivir. Que... Que hará. O sea, he comprado. Yo llevo un ataque aéreo, burro. Dame el dinero. Dame el dinero. Dame el dinero. ¿Qué llevamos? ¿Dos ataque aéreo, serio? Dame, dame, dame el dinero, dame el dinero. Dame el dinero. Espera, debemos cubrir calas y no. Aquí están pegando de hostia. Lo su... Lo suyo sería subirse aquí. Me muevo. Comenzamos el partido de radar. ¿Cómo se sube ahí, Isma, eh? Voy a moverme. Por aquí. Lo que hice por fuera. Vamos a cubrir el cala. ¿Por aquí? Por aquí, por aquí. Vamos, nos podemos subir en el otro también, gente. Hay un tío ahí, eh. Ya, ya. Estoy de reverto ahora mismo. ¿Por fuera de eso? Sí, por... ¿Puedes subir por la izquierda o podemos subir uno a otro? ¿Dónde? Allí. Entra. Tienes que entrar, cala. Ah, entra. Entra, hay una flagrita. Por gemela están pegando. Enemigo. Hijo puta, entra lo justo. Ya, ya. Por gemela está liada. Ahí la calle está liando ahí. Uy, esto tiene aire. Todo bien. Da igual. La zona está despejada. Vaya Heglis, ¿no? Aquí es de todo, súper bien. Llegad a la nueva zona segura. Estamos fuera. Llegamos ahí y... Eh, un tío aquí, eh. Mira, 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 mira. Estamos buscando. Dos tíos sería la montaña, ¿tú sabes? Sí. Cayo uno allí por la caja. Has matado a Keko. Keko. Qué coñete. Pues la montaña está liando pardísimo. Qué raro que arriba de Keko no haya nadie. Me han tirado. Tiro probado, hombre. Aquí nada más se puede... 15 metros. Un tío aquí. Sí, lo que usamos. 21 metros. Eh! ¿Dónde? De ahí. De ahí. Pero no sé dónde. De abajo será. Sí, sí. Ahí está ahí. O saltamos los tres a la vez, o... Hay gente súper lejos. Saltamos un po... Eh... Pa' derecha. Pa' derecha. En plan, pero por aquí, ¿sabes? Sí, me ha pillado. He marcado un yendo. Ah, vale. ¡No, vale! ¡No, vale! ¡La chuvilla! Impecemos! ¡Pa' pa' bajos! ¡Toran ahí! Aquí hay un tío. Tienen cuidado. ¡Peresta! 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 La zona segura se ha trasladado. ¿Sabe dónde está? No. 27 metros por aquí, detrás de la misma. Venga, vamos. Me lo marca, no lleva falta nada. Sí, ahora por detrás es un cantazo. 17 metros. Vamos para arriba, vamos para arriba. Vale, hay más gente. Venga, vamos. Yo me quedo aquí a media oscura. Estáis perdiendo terreno. Por donde está ustedes ahora mismo, me marca. Teresa. Teresa. Estoy yo, estoy yo. Tengo un curro. Apunta, apunta ahí. Hay uno dentro de la tormenta ahí. Está bajo mío, bajo mío. No. 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 Cuidao, cuidao. La derecha, la derecha. No. 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 Las quiero. No me da. No. 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 No es puta, no es puta madre. A ver. Nos quedan 3, eh. Por izquierda, cuidado. Ya. No se me va a llegar aquí. Y en esa loma también hay gente. Aquí loader 2-0. Vale, voy a subir. Ahí vi yo uno antes. Vale, batido, batido. Vale, lo remato. Uno queda. No, de izquierda. Tranquilo. Vete, 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 vete. Vete, vete, vete. Te lo marco, ven y lo ves. Me he matado. No. 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 Novecinar robado aquí. 250 y medio de Ki. Dos mil quinientos de daño thekno кон你 каких ¿? ¡Dos mil quinientos de daño! Una mala máquina. Ah, 350. Está perfecto vi, 2006. Tienes que accidental, 250, es que eso más. No, Vi, stratég tension, buscando partida con свое spelling y dentro que Trusting. ¿Y eso ya? Buen día найти la primera pasión, juntos elинаres. Yo me dios cuando buscas Q, robas a Bish, normal. Por eso ganas. ¿Qué puedes hacer, vaya con Mayan? Viene a ir el robazo de clavacera. Jorge, más daño y menos bajas. Muy bien. No, el primero soy yo, tengo 6. Ah, bueno, bueno. Como eso, 22.